estoy preparada aquí con la pila, no alcancé a llegar a mi casa hermanas, estoy ya fuera de Sam, pero venía preparada traigo mi biblia traigo mi libreta, todo listo así que pues no sé si ya pusieron el video de Colombia ¿ya lo pusieron mamá? no, después de que tú prediques cuando termines de predicar antes de orar, porque vamos a orar sobre ese video empieza, amén se va a juntar, se va a empalmar se empata, empata ese video con la palabra que el señor me dio porque hoy estaba leyendo Juan y el señor me dio la palabra de Juan el Bautista, porque en este tiempo ha sido un tiempo de buscar a Dios corporativamente este ha sido un tiempo ha habido un llamado de esa manera para trabajar y que nada pueda apagar el fuego de Dios en nuestros corazones no es momento para que el fuego de Dios se apague no es momento que no haya ni nada bueno ni nada malo que nos distraiga creo que en este tiempo es necesario que el fuego del Espíritu Santo sea contacteado a todos a todos porque cuando nosotros estamos firmes cuando nuestra casa ya hemos hablado que nosotros somos el tabernáculo viviente nosotros somos la casa de Dios somos la morada de Dios y yo estaba estudiando algo acerca de hoy de Juan el Bautista y me di cuenta que todo nació todo el mensaje de Juan toda la encomienda de este tremendo apóstol tenía que ver con algo que Jesús iba a revelar y con algunas características de esos hombres que anuncian los eventos que están se me despego aquí ahí están el teléfono el teléfono porque estoy en el coche bueno ahí parece ser que sí me veo entonces este este Juan está hablando en el capítulo 1 de Juan versículo 23 voy a leerlo dice 1 versículo 23 Juan dice contestó con las palabras del profeta Isaías yo soy una voz que clama en el desierto abran camino para la llegada del Señor otra vez soy una voz que clama en el desierto abran camino para la llegada del Señor Juan estaba otra versión dice Juan gritaba Juan gritaba estas palabras imagínense una voz fuerte diciendo no era un tono suave el mensaje que Juan Juan el bautista iba a predicar no era un mensaje así como romántico como como suave o sea yo soy yo soy una voz que clama en el desierto o que grita en el desierto imagínate alguien gritando en el desierto este no solo clamaba porque dice que dice aquí que su clamor y su grito decía abran camino para la llegada del Señor y cuando yo vi este video que mandó Angelita yo dije wow nosotros somos una voz en este tiempo que que necesitamos clamar gritar en este desierto y el clamor el grito que vamos a lanzar en estas generaciones abran camino para la llegada del Señor que tremendo hermanas que tremendo que lo que Juan anunció lo que Juan el bautista anunció en ese momento tiene todo que ver con que ahora está por venir otra vez Jesucristo con que el Señor Jesús está a punto de llegar por segunda vez y entonces empecé a mi corazón se encendía porque yo decía wow Juan estaba convencido del mensaje que él estaba declarando él decía abran camino él les decía a sus discípulos Juan tuvo unos discípulos tremendos Juan formó discípulos de alto nivel hombres de justicia entregados que crecieron junto a su maestro se desarrollaron y finalmente fueron enviados lo vamos a ver ahorita fíjese el Señor en este tiempo así como Juan en su momento nos convocó nos convocó a preparar el camino del Señor y en este tiempo por toda esa voz que clama cuando a nosotros nos viene esta revelación iglesia cuando a nosotros nos venga esta revelación revelación como le vino a Juan el Bautista Juan el Bautista él dijo yo he sido llamado a llevar el mensaje y anunciar al que está por venir no es lo mismo que nos está tocando en este tiempo a nosotros no es la misma asignación que nosotros estamos recibiendo en este tiempo porque somos parte del mensaje que Jesucristo está a punto de regresar él prometió que iba a regresar y él va a regresar y Juan el Bautista está diciéndole a sus discípulos era una compañía de profetas porque ellos iban a profetizar que el reino se estaba acercando que el Señor iba a llegar todo el equipo de discípulos de Juan el Bautista tenían una encomienda y estaban siendo preparados para abrir camino para la llegada del Señor y estas palabras están increíbles porque eso pasó en el versículo 23 del capítulo 1 de Juan vamos a ir leyendo un poco más y yo decía Señor si podemos orar en este tiempo podemos clamar porque él decía Juan decía yo soy una yo soy una voz y tú y yo en este tiempo amada somos una de las voces que van a clamar en el desierto pero no solamente que van a clamar no podemos solamente conformarnos porque Juan Bautista no se conformó con clamar y con anunciar él preparó el camino del Señor él accionó porque él dijo yo soy una voz yo clamo en este desierto y va y le dice a su gente abran camino para la llegada del Señor así dice la nueva traducción viviente dice el versículo 24 entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron si no eres el Mesías ni Elías ni el profeta con qué derecho bautizas Juan les dijo yo bautizo pueden apagar un micrófono que está ahí abierto por favor yo bautizo con agua pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen 27 aunque su servicio viene después del mío yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias 28 ese encuentro ocurrió en Betania una región situada al oriente del dio del dio Jordán donde Juan estaba bautizando fíjense vamos a hacer un contexto pequeño ¿no? cuando Dios quiere hacer un impacto masivo cuando Dios quiere venir y mostrar un mensaje lo va a hacer dentro lo va a hacer en la intimidad lo va a hacer dentro de tu casa por eso es tan importante lo que sucede en tu casa esta es la casa de Dios es muy importante que en este tiempo seamos ayer decía Martita con los cantos que puso sinceros yo agregaría determinantes ¿no? yo 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 agregaría muy esforzados en este tiempo muy esforzados porque lo que suceda en esta generación estoy recordando lo que Juan hizo pero eso se está trasladando a esta generación lo que nosotros hagamos en el lugar secreto eso que 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 estemos en el lugar secreto en tu casa en tu casa va a captar la atención de una ciudad es y van a ver el video al final de que estoy hablando es imposible que algo que no está siendo una verdad en nuestra vida pueda causar ningún tipo de impacto ni en Colombia ni en México ni en ningún lugar de la tierra esto no es así y Juan es el ejemplo porque Juan fue asignado a anunciar que algo iba a suceder pero cuando cuando él lo anunció él ya había vivido muchas etapas con sus discípulos él ya estaba trabajando y él los había preparado y y nosotros en este tiempo necesitamos entender que ese es el llamado del Señor para nuestra generación se llegó el tiempo mis hermanas no solamente de clamar de abrir una brecha de hacer de hacer también preparar preparar es un verbo accionar hacer preparar la venida del Señor nos toca hoy nosotros somos Juan el Bautista somos solo una voz decía yo no soy digno de nada toda la gloria toda la alabanza toda la honra es para él dice pero pero él va a regresar él va a regresar por eso Betania se convirtió en una pequeña compañía para preparar la venida del Señor el camino del Señor porque eso fue lo que dijo lo que dijo Juan en este tiempo yo creo que así como Juan y sus discípulos estaban anunciando y prepararon todo para la llegada del Mesías es lo mismo que nos toca hacer a nosotros lo mismo él va a venir él va a venir y él va él va a aparecer en las nubes no podemos solamente conformarnos la oración es poderosísima pero en este tiempo hay que trabajar hay que trabajar también con una mano tenemos la espada y con otra estamos trabajando para que se levante una compañía de discípulos una compañía de profetas dicen otros comentaristas bíblicos para que para que toda su vida profeticen a Jesucristo en este tiempo necesitamos profetizar la venida de Jesucristo que él va a regresar que tiene que ver un arrepentimiento que la gente tiene que conocer a Jesucristo porque él está a punto de regresar entonces estoy muy impactada como vino esa revelación de mi corazón dice el verso 29 dice lo que dice el verso 29 al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba increíble al día siguiente apenas el día anterior Juan estaba diciendo abran preparen el camino y la llegada del Mesías del Señor lo acababa de decir un día antes cuando se le aparece Jesús wow dice al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo miren miren el cordero de Dios que quita el pecado del mundo 30 a él me refería cuando yo decía después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde hace mucho antes que yo wow al día siguiente yo no sé si el día de mañana va a venir el Señor yo no lo sé Juan no sabía que Cristo se le iba a aparecer ¿a quién Juan le decía todo eso? a sus discípulos Juan estaba apasionado Juan tenía un fuego de Dios que encendía su corazón y por eso cuando ve a Jesús dice miren el cordero de Dios que quita el pecado del mundo vamos a seguir leyendo dice el 31 no lo reconocí como el Mesías aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado Israel entonces Juan dio testimonio vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él yo no sabía que era el Mesías pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo vi que eso sucedió con Jesús por eso por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios yo me imaginé hoy en la mañana que estaba leyendo esa pasión en ese tiempo donde no había sido conocido el Mesías lo estaban esperando Elías el profeta no sabemos ni que está sucediendo no es lo mismo que está pasando en este tiempo la gente no tiene idea de nada la gente no sabe y si ok nos nos condolemos nos duele nos preocupa lo que está pasando y oramos pero se llegó el tiempo de levantarnos de ser una voz de levantar la voz de preparar el camino y esa pasión que este hombre tenía fue desarrollando discípulos como los que le seguían a Juan porque el Señor me decía a la mañana este hombre hizo y formó esos discípulos porque yo les predicaba yo les estaba diciendo Juan el Bautista y yo me pregunté cuántos estamos desarrollando esa hambre y pasión en otros así como Juan lo hacía como el corazón de Juan estaba encendido de amor estaba apasionado por el amor del padre él decía es que va a venir uno que es más grande él impartía él era un hombre que estaba encendido ese hombre predicaba con una pasión ya estudiaremos quizá un poco más de la vida de él pero pero él decía este Jesús él es él es y dice señor se llegó el tiempo de de despertarnos como esta voz como una voz no vamos a callar no podemos detenerlo no podemos perder el tiempo en nada ni bueno ni malo se llegó el tiempo de ser una voz una voz porque así como Jesús llegó a esa pequeña ciudad el regreso del Mesías inminentemente él va a regresar él va a regresar y yo creo que nosotros podemos encender en otros esa pasión esa revelación de que cuando tú te le plantas a alguien y tú le puedes decir él es este Jesús es el que me salvó este Jesús es el que me sanó yo lo canto yo lo predico yo lo comparto este Jesús es el que me libertó este Jesús me sacó de lodos en agosto y me puso sobre peña esa es la voz esa es la voz que puede sonar que puede clamar que puede gritar en el desierto amadas esa es la voz dice el verso 35 al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos al Jesús como está está lloviendo está en frío el coche dice aquí ya estoy otra vez dice al día siguiente Juan está otra vez ahí con dos de sus discípulos dice el 36 al pasar Jesús dice Juan lo miró y declaró miren ahí está el Cordero de Dios 37 cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron siguieron a Jesús o sea él les está diciendo aquí viene les está diciendo Juan en el bautismo a Juan el bautista aquí está aquí está miren entonces cuando cuando los discípulos escucharon a su maestro Juan el bautista dice que siguieron a que siguieron a Jesús en ese mismo momento Juan ya había formado en sus discípulos una vida que manifestaba la justicia de Dios manifestaba la justicia de Dios y esos hombres fueron equipados y entrenados para en el momento necesario seguir a Jesús la vida de justicia en el reino de los cielos es vida en obediencia si nosotros queremos ser un impacto manifestar al Cristo vivo en nosotros querer ir y a impartir esa pasión esa hambre que todas las personas que se acercan a ti que caminan contigo tengan hambre y pasión por conocer a Jesús esa es nuestra encomienda esa es la voz ahora en el y entonces aquí viene el Señor y empieza a ver esos discípulos que ya habían sido formados con la vida de justicia en el reino la vida de justicia en el reino es una vida de obediencia que refleja el carácter verdadero del Padre esa es la vida de justicia Jesucristo es la obediencia encarnada si alguien fue obediente hasta la cruz fue Jesucristo la obediencia tiene tiene mucho que ver con el amor la palabra obediencia porque si tú te recuerdas cuando Jesús estuvo en el Getsemaní y estuvo en un momento tan difícil él decidió obedecer por amor y él dijo Señor que no se haga mi voluntad que se haga tu voluntad es una revelación del cielo esta es una revelación que viene del corazón de Dios como un hijo llega a ser obediente hasta la muerte porque Cristo es nuestro ejemplo Jesucristo es el ejemplo yo meditaba como un hijo puede ser obediente hasta la muerte hasta tener que morir como tú y yo podemos ser hijas de Dios obedientes hasta la muerte porque Jesucristo él fue manifiesto él manifestó el carácter del padre él decía yo no hago nada por mí mismo o sea yo no hago nada porque a mí me parece cumple al padre eso hago eso digo él estaba tan conectado en una relación de amor con el padre que para Jesús no era difícil obedecer cuando yo ministro a los niños ahorita eso es uno de mis más grandes apasionamientos ministra a los niños ellos lo que más batallan cuando hablo de su carne de sus pecados ellos dicen que yo sea obediente a mi mamá que no sea contestón que yo sea obediente no soy obediente y cuando yo veo eso yo digo wow wow que increíble que en ellos se estén manifestando cómo enseñarles a vivir la justicia de Dios cómo un hijo puede llegar a ser obediente hasta la muerte porque Jesús obedeció de esa manera hasta morir porque a nosotros nos cuesta tanto morir a nosotros tanto ceder nuestros derechos porque a nosotros nos cuesta tanto darle muerte hasta carne viciada la relación que el señor me daba en la mañana Jesucristo a Jesucristo hijo Dios pero hijo le fue revelado de una manera única el amor del padre hay dos maneras que tú como hijo puedes obedecer por miedo por la chancla voladora o por amor no hay otra manera de obedecer porque te da miedo o por amor porque Jesucristo a él le fue revelado el amor del padre y yo pensaba pues no mi hijo no me va a obedecer en lo natural mientras no le sea revelado mi amor porque no manifiestas el amor como papá lo que pasa que a veces los hijos a uno le tienen miedo y con Dios tiene que ser revelado igual con el amor del padre ese impacto que te sea revelado a ti a mí la revelación del amor de Dios del amor del padre porque de tal manera amó Dios al mundo el día que a nosotros se nos revelen esas palabras vamos a ser muy obedientes vamos a poder obedecer es que la obediencia por miedo es una cosa obediencia por amor es otra cosa como yo yo hice señor tú sabes el que dice que me ama y no obedece mis mandamientos esto no es así así de fácil es que yo te amo señor sí pero no entonces no amo al señor pero yo hice señor como yo fui hilando no a Juan el bautista fui hilando esa parte esa asignación que parece ser que se está repitiendo otra vez parece ser por la palabra que están levantándose voces en el desierto que Dios está levantando por su espíritu una voz una voz una voz y que la encomienda es preparar el camino que honor que honor tan glorioso y tan grande ser parte del momento más glorioso de la historia el regreso de Jesucristo el regreso de Jesucristo amadas el regreso de Jesucristo está muy pronto y tú y yo quizá le vamos a ver en las nubes entonces Juan entendía el valor de hacer discípulos obedeciendo al Padre siendo una voz preparando el camino si ya entendía el amor del Padre si ya me fue revelado el amor del Padre el afecto del Padre en mi corazón entonces yo necesito manifestar esta revelación amando a esta generación amando el país de Colombia amando República Dominicana amando los Estados Unidos necesitamos manifestar que es cómodo tener una salvación tan grande y quedarte en tu casa solamente orando no necesitamos preparar necesitamos anunciar los discípulos de Juan vivían la justicia del reino pero también vivían un entrega y les fue enseñado a tener una vida de entrega por su generación y finalmente ellos si lo vieron Juan lo vio dijo él es él es el cordero que quita el pecado pero vino un tiempo donde donde Juan también pudo decirles vamos a entregarnos por por esta asignación y fíjense todo lo que hizo Juan con su equipo de discípulos o de profetas porque ellos estaban profetizando ellos estaban diciendo ahí viene el que es mayor ahí viene otro que es mucho más alto no soy digno ni de echarle sus cintas viene alguien significa que Juan el autista fue usado con poder en esa generación y Dios quiere usar toda vida él se quiere manifestar el mensaje de Jesucristo quiere manifestarse a través de tu vida y de mi vida necesitamos lo que lo que tenían esos hombres esos discípulos entrega otra característica que pude ver en este tiempo porque la entrega no es más que una disposición de amar de una vida es una condición constante de amor porque alguien que se entrega da todo incondicionalmente más allá de las consecuencias no fue lo que hizo Jesucristo no se entregó a sí mismo no le importó cuántos años íbamos a tener nosotros el corazón íbamos a ser desobedientes él se entregó en una condición de amor perfecto en las consecuencias se necesitan hombres y mujeres que se levanten con entrega viviendo la justicia del reino estamos dispuestos a entregar estamos dispuestos a entregar estamos dispuestos a entregar o cuál es nuestra postura cuál es nuestra postura el amor ese amor que viene de parte de Dios transforma todo pero te tienes que entregar tienes que entregarlo todo no importando las consecuencias estamos dispuestas a hacer una voz lo meditaba yo en la mañana estamos dispuestas a que ese fuego sea encendido en otros corazones aquí hay algo la entrega el poder entregarte completamente a la causa de Jesucristo no te va a costar poco no me va a costar poco nos va a costar todo porque él se entregó todo él no entregó un poquito de su sangre él se entregó todo completamente y nosotros estamos siendo formados 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 a la imagen a la estatura del varón perfecto aquí se trata de entregarlo todo todo los discípulos fueron entrenados con la vida del reino siendo viviendo justicia viviendo entrega también vivieron crecimiento eso es algo que también es parte de una vida con Jesús una vida con Cristo es una vida de entrega de justicia de crecer de subir de nivel en la mañana le decía a una persona necesitamos más más del Señor porque los tiempos están más complicados que nunca nosotros necesitamos entender con cuánta intensidad necesitamos crecer crecer necesitamos un incremento de Jesús en nuestra vida necesitamos más del Señor lo que eso que quema en tu corazón esa pasión que yo tengo ahora ha ido creciendo me explico ha ido creciendo ahora entiendo por qué porque yo tengo que ser una voz una de las tantas voces sobre la tierra sobre nuestro planeta que ahí viene otra vez nuestro salve está por llegar en las nubes Jesucristo la esperanza de gloria y con una sola voz no será suficiente por eso Juan tenía sus discípulos el Señor está buscando gente entendida gente que quiera ser una voz en esta generación yo creo que es necesario crecer y que se fue con amor al Señor crezca más crezca más que Jesús de las generaciones de los jóvenes de los niños que podamos vamos desarrollando la vida con que una vez salgamos que tengamos esa obsesión santa no David tenía esa obsesión santa él estaba obsesionado por tener una casa de oración 24 por 7 llegó a ser su obsesión la presencia de Dios es una obsesión santa porque lo único que le importaba decía una sola cosa yo solamente quiero y yo estoy llegando a ese punto de mi vida amo a mis hijos con todo se frisó cuca mi corazón mi esposo en la restauración de sanidad de patrimonio completamente nuevo Dios lo está haciendo hace dos años se frisó pero si me están escuchando un poquito mal a ver apaga la cámara nomás apaga la cámara sigue ¿me escuchan de nuevo? ahora sí te escuchamos bien perfecto es que lo me salió ok bueno esperemos que no se vuelva a frisar les decía que estamos en una etapa de entrega necesitamos ir a una etapa de entrega de desarrollo en nuestra vida con Jesús desarrollarte en tu vida con Cristo significa vaciarte para llenar a otros dice la palabra de tu interior correrán ríos de agua viva tú te vuelves a llenar del Señor ok poniendo la pila del coche fíjate la adoración hace hace dos cosas hace una impartición espectacular la adoración la adoración hace que el cielo baje a la tierra es cuando tú te llenas de la presencia de Dios y tú sales llena de esa presencia tú tienes que ser esa voz y soltar impartir todo lo que estás recibiendo porque va a llegar un momento que todo lo que tengamos todo lo que hemos aprendido en el reino lo vamos a tener que soltar vamos a tener que ser enviados eso fue lo último que viene en el versículo que leí que Juan les acababa de decir que iba a venir uno que prepararan el camino y al día siguiente eso se cumplió estamos a nada estamos a nada iglesia que eso se cumpla hoy estamos diciendo Jesucristo viene prepárate porque Cristo está a la puerta lo estamos predicando lo estamos diciendo pudiera ser que nos pase igualito que a Juan el Bautista gloria a Dios me encantaría que hoy sucediera que hoy sucediera hoy que nuestro corazón está encendido hoy que estamos a cuentas hoy que está ese fuego de Dios hoy que queremos guardar y vivir en santidad que venga el Señor la iglesia dice en Apocalipsis ven Jesús ven Jesús te estamos esperando y me impresionó mucho ver como el Señor se manifestó un día después de que eso se estaba predicando de que eso se estaba predicando en este lugar que impresionante que impresionante dice ese encuentro ocurrió en Betania una región situada al oriente del río Jordán donde Juan estaba bautizando hay cosas que van a suceder donde esté la presencia de Dios cayendo Juan estaba bautizando Juan estaba llevando a la gente a las aguas y después de ese mover vino alguien que los iba a bautizar en el Espíritu con el Espíritu Santo Juan trabajó Juan hizo la obra Juan el Bautista hizo lo que tenía que hacer yo creo que nosotras necesitamos entender este mensaje hoy y hacer levantarnos no solo orar y clamar qué vamos a hacer a quién vamos a impartirle a quién vamos a contagiar ese fuego será encendido en otros corazones creo que será más glorioso eso que ser quizá un poco cómodos y estar en nuestra casa que no está mal orar debemos orar todo el tiempo pero también dice el Señor oren por todo y en todo momento pero también dice la palabra que con una mano se hace la guerra espiritual con la palabra y con otra te pones a trabajar no podemos todo el día andar con solamente con la Biblia en la mano y que los ángeles vengan a cocinar eso no es así todo tiene su tiempo dice Eclesiastes y Juan Juan fue muy efectivo en su tiempo Juan fue obediente amaba tanto amaba tanto a Dios que él fue obediente él entendió que él era el cordero que quitaba el pecado del mundo entonces cuando los discípulos de Juan fueron enviados a seguir a Jesús porque aquí dice que se fueron con Jesús siguieron a Jesús Juan no se puso histérico yo para eso he trabajado tanto yo para eso he entregado mi vida confieso que yo no he hecho todas las veces lo que Juan hizo yo me he reproducido yo he entrenado gente hoy Dios me sanó eso hoy Dios sanó eso porque se lo acaba todavía de compartir mi mamá hace algunos días mamá es que yo me he vertido yo he invertido mi tiempo y esto y lo otro y la gente quieren como una psicóloga personal yo le decía a mi mamá como alguien que les escuche sus problemas pero no quieren nada con Cristo no quieren hacer una decisión y estaba bien frustrada por eso y más rápido que rápido el Señor me contestó y me dijo igual como Juan Juan hizo lo que tenía que hacer Juan va a recibir recompensas eternas que otros no van a recibir entonces enfócate me dijo el Señor sé una voz sé una voz sobre tu nación sé una voz sobre Zacatecas yo te he dado Zacatecas me dijo el Señor yo te entregué Zacatecas en tus manos sé una voz en el desierto de Zacatecas sé una voz recientemente me están invitando a predicar online con una pastora que tiene un grupo muy grande y hay como unos 400 personas de toda América Latina y puro hispano y se conectan de varias naciones y es la segunda vez que me toca compartir ahí y yo entendí nosotros tenemos que hacer una voz donde Dios nos ponga Juan había trabajado tanto con sus discípulos los formó los equipó y los envió el Señor me dijo quizá en este tiempo te toca seguir enviando discípulos a donde yo quiera enviarlos y llevarlos lo único fíjate que me encantó esto con esto voy a terminar ya son las 7 y ya me tengo que ir a mi casa pero preferí estacionarme aquí y no quería ir manejando acelerada nunca hay que darle ideas al enemigo ¿no? y este dice el verso 35 no, pero déjame donde anoté la cita bueno, ahorita la encuentro dice al día siguiente Juan está otra vez ahí este es el cordón de Dios cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron siguieron a Jesús 38 Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían y les dijo ¿qué quieren? les preguntó ellos contestaron Rabí que significa maestro ¿dónde vives? ¿o dónde te hospedas? vengan y vean les dijo dice eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él fíjate Juan había sido equipado Juan el Bautista para entrenar ese equipo les enseñó justicia entrega crecimiento desarrollo y los envió el otro día estoy hablando con mi papá por teléfono y él me impartió una palabra que me trastornó estábamos orando y yo me estaba recordando esto porque yo atendí una situación muy complicada una administración muy seria y yo salí pero así sumamente pues eufórica por decirlo muy impresionada por lo que yo vi ahí entonces mi papá me empezó a ministrar y me dio una palabra oró por mí y yo recordando ese día la semana pasada mi papá me ha impartido justicia me ha enseñado la justicia de Dios me ha enseñado mi mamá la vida de entrega o sea mis papás aunque parezcan de 55 ya tienen más años pero no parece que ya tienen edad o sea adulta su entrega sigue siendo la misma ellos han ido creciendo 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 han tenido un crecimiento un incremento de la presencia del Señor en sus vidas han desarrollado toda la vida del reino en muchos están en otro país donde ellos no nacieron dejaron un legado en México y me enviaron yo fui enviada y yo me siento muy privilegiada me siento tan honrada de ser enviada por mis padres por mi Dios y yo vea que los discípulos aunque habían recibido tanto lo único que les faltaba era saber donde Jesús vivía por eso le preguntaron donde vives Jesús donde estás viviendo y lo que Colombia necesita en esta noche lo que México necesita lo que Florida necesita esta noche es saber donde vive Jesús donde está Jesús donde se va a quedar esta noche en que corazones en que casa se va a hospedar mi Señor y mi Rey en este tiempo hay tantos lugares donde Jesús no vive que necesitamos ser una voz de verdad aquí entendemos en este momento que somos casa de Dios que somos el tabernáculo vivo aun cuando la gente no lo entienda nosotros vamos a mostrar y cuando la gente vea tu casa vea quien vive en tu casa nunca se va a querer ir de ahí nunca se va a querer separar de ti aunque los tengas que enviar aunque hoy tengo hijas espirituales que están en Canadá que están en Estados Unidos que yo las entrené desde niña y el día de la madre me mandan mensajes me honraron estos días de a las madres yo no sé cuánto vez el Señor me permite enviar yo espero enviar a mis hijos y que sean enviados a llevar el mensaje de Jesucristo por donde el Señor los quiera llevar que me preserve la vida y la fuerza y la salud del Señor para seguir siendo una voz una voz que prepara el camino yo declaro en el nombre de Jesús que esa unción que esa pasión que ese fuego enciende tu corazón sigue encendido enciende mi vida porque a veces vamos como hoy no sentimos una carga sentimos una carga por las naciones de la tierra pero cuando cuando tú recibes una carga por decirlo así y entendemos esa carga nos entregamos damos todo damos todo yo he tenido una carga por los niños y hoy atendí otra situación parecida que bueno todo que ver con niños y yo decía Señor yo voy a hacer esa voz cuando yo escuché ese mensaje del video está bien corto véanlo por favor con mucha atención véanlo con atención cuando yo lo escuché yo vi mis notas dije esto es de Dios así que amadas somos una voz en el desierto levántate levántate como Juan el Bautista el Dios de Juan el Bautista es el mismo de cada uno de ustedes es el mismo que habita en mí en ese momento el Espíritu Santo descendió nosotros tenemos el Espíritu Santo entonces podemos ser una voz una voz y preparar no te canses de anunciar que hemos sido trasladadas de un reino de tinieblas alguien que nos llevó a la luz que nos salvó nos perdonó nos sanó nos restauró tenemos que ser esa voz así que por favor Cristian ponos ese video de de nueve minutos es un video y y con esta esta mensaje de Juan capítulo uno atesoralo en tu corazón y levántate levántate pueblo de Dios familia de la fe la iglesia de Jesucristo hacer una voz en el desierto las amo hermanas bendiciones adelante Cristian que nos 2 Gracias por ver el video.